Este es el evento más importante de la neurocirugía a nivel mundial. Es la tercera vez que desde 1955 se celebra en la América Latina y casi 30 años después celebraremos en Bogotá el 17º Congreso Mundial de Neurocirugía. Nosotros pudimos mostrar cómo nuestra ciudad es una ciudad vibrante, multicultural, que tiene una diversidad y una oferta cultural sumamente amplia, además de su gastronomía, pero también poderle mostrar al mundo que Bogotá puede ser la sede de un gran evento y puede hacerlo de la mejor manera. Uno de los requerimientos básicos para que se pueda hacer un Congreso Mundial es que exista un auditorio donde quepan 4.000 personas. En Colombia únicamente tenemos a Ágora, donde existen los suficientes salones y el salón donde se hacen las sesiones de plenarias hasta para 4.000 personas. Y esa infraestructura no solo del centro de convenciones, sino la infraestructura como ciudad. Son atractivos fundamentales para que se haya seleccionado a Bogotá como sede. Estamos muy agradecidos porque desde el primer momento, desde cuando presentamos nuestra candidatura, el Buró de Bogotá nos apoyó, nos acompañó a Roma, donde fue presentada nuestra candidatura en el año de 2015. Y tuvimos el apoyo desde entonces. También hemos tenido el apoyo de Procolombia y el apoyo de la Alcaldía de Bogotá. Y eso, gracias a eso, podemos realizar nuestro Congreso con éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!